¿Con la carpintería? Sí, señor. ¿El señor Rodolfo? Hola. Ah, señor Rodolfo, ustedes han hecho una puerta para la casa de mi tío, de la calle Condarco, y esta puerta realmente no andaba bien, ustedes se la llevaron de vuelta y no la restituyeron todavía. La calle Condarco, no sé, explíqueme. No sé, usted sabe bien, Rodolfo, todo el mundo sabe que entre usted y Roberto, que yo hago la puerta, que yo hago la ventana, y acá la puerta no aparece. Yo no sé, no sé de qué me está hablando. Sí, estoy hablando de una, escúcheme, usted sabe, a usted le reclama todo el mundo, lógicamente, entonces no se acuerda. No, acá no, escúcheme, vamos a hablar sincero, ¿quién le reclama todo el mundo? Yo le estoy preguntando quién es la persona, me fijo en la boleta y se acabó. Perdóname, ¿por qué me dice, vamos a hablar sincero, que quiere hablar del uno al nueve? Y porque usted me está diciendo de una puerta a la calle Condarco y yo no me ubico. Entonces, déjeme primero a ver con él. Claro, claro, usted no se ubica porque a usted no le conviene ubicarse porque no quiere... Bueno, escúcheme, todas las palabras que está diciendo están de mal, dígame cuál es el problema. Le digo que el arreglo, le digo, mire, las palabras no están de mal. Están de mal, porque yo estoy trabajando y usted me está haciendo una polémica por una cosa. No le hago una polémica, le digo que la puerta que ustedes arreglaron es una mierda, la arreglaron muy mal. ¿Qué puerta? No sé ni qué puerta, ¿qué está hablando? Una puerta de mierda, ya no es ni de madera. Bueno, está bien, ¿qué puerta es y qué persona es? Yo me fijo la boleta y después le estoy hablando. Y hábleme bien, porque yo no estoy hablando bien. ¿Qué le dije? Le dije que es una puerta de mierda. Bueno, señor, escúcheme, entonces hagan ustedes, venga y hagan ustedes. Las cagadas que han hecho ustedes no tienen nada. Bueno, está bien, tiene razón, señor. No, tengo razón, ¿no ve cómo se escapa usted? No me estoy escapando, explíqueme bien el asunto cobre, porque me está haciendo acalorar, señor. Y yo estoy acá poniendo la cara y solucionando los problemas que puedo ver. Pero la cara es como el orto que tiene usted, porque tiene una hora.